¡Suscríbete al canal! Melfis es invulnerable, nos tiene que petar, ¿vale? Tiene que petar al equipo de Ryudo y tenemos que perder básicamente, ¿de acuerdo? Y entonces, pues grabando el vídeo, digo, venga, voy a animarme, voy a dejar el vídeo a un lado, el tema del capítulo y voy a ponerme a, bueno, intentar conseguir de alguna manera romper el juego y matar a Melfis, ¿no? O hacerle algún tipo de daño. Y bueno, pues al final lo he conseguido, ¿vale? Estamos, bueno, estoy poniéndoos un vídeo que acabo de grabar, ¿vale? Yo estoy hablando ahora mismo sobre el vídeo, no lo estoy jugando en directo, por así decirlo, ¿vale? Y lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Ha sido bajar las defensas a Melfis, ya sabéis que se pueden subir 5 niveles o bajar 5 niveles los stats y en base a eso, pues después nos hemos subido el nivel con Ryudo a 5, que ya lo veréis todo del tirón, ¿vale? Y posterior a eso, a la subida y bajada de stats, aparte de, bueno, subir diferentes parámetros como la actividad para ir más rápido con Ryudo y con Milenia, porque esto se basa de Ryudo y Milenia, ¿vale? Y ir bajándole un poquito también los stats a Melfis, pues hemos conseguido, yo no sé si ha sido por la bajada de stats, ¿vale? Entonces, quitarle vida, ¿no? La estrategia básica es eso, bajarle la defensa a 5 niveles, subirnos nosotros el ataque a 5 niveles, aparte también de la defensa para que no nos vaya quitando demasiado y tal Melfis Y entonces, una vez hecho todo esto, coger a Milenia, que ahora nos la van a descontrolar por desgracia y voy a tardar un poquitín en poder usarla Coger a Milenia y usar el ataque Spellbinding Eye, me parece se llama, ¿no? El ataque final que conseguimos de Milenia cuando absorbemos los poderes del Ojo de Balmar, ¿vale? Ya sabéis, la aldea esta de la cría, que tenía el ojo encima, que bueno, derrotamos al ojo que la poseía, que era el Ojo de Balmar Y Milenia consiguió ese poder, ¿no? ¿Qué conseguimos ahí? Pues conseguimos paralizar a Melfis todo el rato, hacerle una degeneración de vida que no es mucho Va de 3 a 7, me parece, pues no sé si por segundo o cada 2 segundos o así Y una vez hecho eso, entonces Melfis estará quieto, ya no nos atacará y podremos ponernos con Ryudo a usar Flying Tensei, ¿vale? Que es de momento el ataque más fuerte que tiene Ryudo, ¿vale? Que es el segundo ataque, ya sabéis que lo que hace es utilizar a Sky para... Para paralizar al enemigo, levantarlo del aire y luego dejarlo caer y darles Ryudo una estocada, ¿no? Un espadazo Entonces, yo no sé si esto lo he conseguido por bajar las defensas a Melfis Por ir muy subido de nivel, porque voy en nivel me parece que 47 o 48, ¿vale? Que es mucho para esta parte del juego Pero ya sabéis que como yo estoy haciendo el tema de los vídeos de las boss fights, ¿vale? Para hacerlas perfectas y tal Es la única manera en la que se puede conseguir hacer una boss fight perfecta, ¿no? Sin damage, o sea, sin recibir daño ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, yo no sé si ha sido por eso o por la condición de los ataques Porque si nos damos cuenta, el ataque de Milenia, o sea, el que va a usar ahora Milenia Bueno, dentro de un ratito cuando se le pase la furia, ¿vale? El Spell Binding Eye, me parece que se llama Es un ataque que paraliza, ¿no? Y entonces el ataque de Ryudo, el Flying Tensei es otro ataque que paraliza también O sea, bueno, lo hace Sky, pero paraliza también en cierta medida Entonces yo no sé si es ese detalle El que consigue que le hagamos daño a Melfis, ¿no? Ese... a lo mejor es un error, no lo sé O... o yo qué sé, ¿no? El tema de que le hemos bajado los stats de defensa a tope Se los hemos bajado a tope Nos hemos subido el ataque nosotros a tope Y le estamos haciendo el ataque más fuerte que tenemos Con el personaje más fuerte que tenemos, que al final es Ryudo El tema es que si yo le ataco con Ryudo a normal, ¿vale? Al cuerpo del centro, o sea, al propio Melfis Porque ya sabéis que está dividido en tres partes Y el cuerno de Balmar, que es lo que lo tiene ahí poseído La espada y el propio Melfis, ¿no? Si le atacamos a él no le vamos a hacer nada, ¿vale? Con el ataque que sea Pero con el ataque que sea Ya sea con ataques físicos de Marek Con magias de Milenia Con ataques finales de Milenia No le vamos a hacer absolutamente nada Simplemente le afecta, como digo, el Spell Binding Eye Y el Flying Tensei Incluso el Purple Lightning de Ryudo No le hace absolutamente nada Es otro ataque más fuerte No tan fuerte como el Flying Tensei Pero sí más rápido, ¿no? Pero bueno Entonces, gente Después de haber dicho todo esto Voy a dejaros con el combate Voy a callarme Voy a dejar que veáis el tema, ¿vale? Se alarga un poquitino Parece que son unos 20 minutos Pero yo creo que merece la pena verlo Porque ya os digo Esto Yo no he visto que lo haya hecho nadie más Ni siquiera sabía que se podía hacer ¿Vale? Ha sido tema de prueba y error Para ver que le iba doliendo Como os comento Le he ido bajando las defensas Le he ido bajando los stats He ido más o menos a ver Que ocurría Y al final pues me he encontrado Con esto, ¿no? Que dos ataques le duelen Y que al final Nos lo podemos cargar La sorpresa del final Es que no conseguimos Absolutamente nada Ni Special Coins Ni Magic Coins Ni experiencia Ni dinero Ni objetos, ¿vale? Simplemente aparece La animación normal de Melfis Cuando lo metemos En un segundo combate Que tenemos en el futuro Aparece simplemente esa animación ¿Vale? Y la escena de vídeo A continuación Sigue siendo la misma Que siempre en la historia ¿Vale? O sea, la misma escena Que vosotros veréis En el siguiente capítulo De Grandiados Cuando lo suba Bueno, pues Mañana o pasado Al canal, ¿vale? Así que nada Como digo, me callo Voy a dejar que veáis El combate entero Y nada Disfrutar Disfrutar si os gusta esto Y ya pues nada Flipar un poquitín Con esta Con esta cosa tan rara, ¿vale? Venga, os dejo ¡Venga, os dejo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! ¡Sus! ¡Ten! ¡Sus! ¡Sus! ¡Ten! ¡Sus! 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 El ¡Suscríbete al canal! 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 Así que el punto le ha llamado el templo de un personaje de la AMA. ¡Pero que sea el templo de dos! ¡Pero que sea el templo de dos! ¡Qué es la principal de los t 승ados! ¡Qué es la principal de los tématos! ¡Pero que sea que sea el templo de dos! ¡Porque se sentirte en los tématos! ¡Esto le apete de un templo de jakiś es un templo de las tématos! ¡Ata que sea el templo de un templo de un templo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!